Hola chicos, mi nombre es Eli Yanela Gómez Rojas, soy, bueno, pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cayali, de SOCIEMU, y el día de hoy vamos a hablar de estilos de vida saludable. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué son los estilos de vida saludable? Ahora, estos van a ser un conjunto tanto de comportamientos o también de actitudes cotidianas que van a realizar las personas para mantener tanto cuerpo y mente de una manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que los estilos de vida van a estar relacionados con los patrones de consumo del individuo, ¿no? Y dependiendo de esto se pueden desarrollar o no las enfermedades, afecciones cardiovasculares, ¿no? Diabetes tipo 2, que ahorita está degustando normalmente gente joven de 35, 40 años, ya se han visto casos en el hospital. ¿Ya? Entonces, este, tenemos que recordar bien esto, ¿no? ¿Qué son los estilos de vida saludable? Va a ser el conjunto tanto de comportamientos o de actitudes cotidianas que van a realizar las personas cotidianas todos los días. ¿Para qué? Para mantener tanto el cuerpo y la mente de una manera adecuada. ¿Ya? Pero, ¿qué relación va a tener la calidad de vida con los estilos de vida saludable? ¿No? Esto de acá que ustedes ven acá, dentro del cuadrito que dice satisfacción en las actividades diarias, logro de metas en la vida, autoimagen y la actitud hacia la vida, va a ser lo positivo que va a tener nuestra calidad de vida si nosotros tenemos estilos de vida saludable. ¿Ya, chicos? Y experiencia personal sobre esta pregunta. Yo en el colegio jugaba fútbol, este, de la selección de mi colegio, ¿ya? Fútbol. Y nosotros llevamos entrenando cuarto o quinto año de secundaria, ¿no? Entrenando todos los días, unas cuatro horas al día, ¿no? Representábamos al colegio, todo chévere. Entré a la universidad y me presenté al equipo de futsal, ¿no? En el equipo de futsal también entrenábamos como cuatro horas al día. Era un poco más cansado. Pero a pesar de eso yo me sentía con una energía increíble, ¿no? Parecía que tenía pila durazel. Y era chévere porque tenía, o sea, podía desarrollar las actividades diarias, ¿no? Que incluía estudiar y todo lo que, este, limpiar también mi casa, todo lo que nos mandan a hacer, ¿no? Y lo podía hacer y me sentía bien haciéndolo. Tenía buenas satisfacciones en mis necesidades, sí. Lograba las metas, sí. Poco a poco íbamos logrando todo. En autoimagen y buena actitud hacia la vida, pues, claro, mi ropita me entraba normal, mis pantalones, ¿no? No estaba incómodo. Ustedes saben que cuando uno va, si uno sube de peso, su pantaloncito le queda un poco apretado. Y es incómodo sentarse, ¿no? Es incómodo. O te ves al espejo y ves, wow, esto ya no me queda tan incómodo antes, parece un tamalito amarrado o algo así. No, o sea, ustedes también han pensado eso. Y, este, cuando yo dejé de entrenar, porque hubo un punto en que yo ya, pues, la carrera de medicina es muy pesada, entonces yo dejé de entrenar y, wow, me chocó bastante porque empecé a subir de peso, durante el día me cansaba y, este, subí a ver unos 10 kilos, no, no, es mucho, unos 8, habrán sido unos 6, 8 kilos, ¿no? Y me sentía súper, súper pesada. Entonces, este, empecé nuevamente a entrenar, a bajar de peso porque me beneficiaba en mi calidad de vida, la verdad, que me sentía mucho mejor. Entonces, este, de esa experiencia personal, para las, lo comparto con ustedes, ¿no? Para que ustedes, este, vean que si ustedes tienen unos, este, unos buenos estilos de vida saludables, pueden tener una buena calidad de vida, ¿ya? Bien. Entonces, si ya hablamos de esto, ¿qué estilos de vida negativos van a afectar nuestra salud y nuestra calidad de vida, no? Entre los estilos de vida que afectan, vamos a tener lo que es, este, la falta de higiene personal, la dieta desbalanceada, no realizar, este, actividades de ocio, afecciones, los famosos, este, hobbits que les decimos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta jugar play, me desestresa, me gusta mirar anime también, me gusta andar en bicicleta, ¿no? Y a veces uno está tan, este, tan metido en la carrera que no hace esas actividades, no escucha música, no toca su guitarra, no, bueno, no la entona sería, ¿no? Y ahí es donde uno, este, se empieza a estresar, ¿no? Se empieza a decir, pucha, solamente estudio medicina, solamente estudio medicina, ¿no? Y, pues, podrías hacer también otra cosa, ya que el no hacer algo que te, o sea, un hobbit, algo que te distraiga, es un estilo de vida negativo que va a afectar tanto tu salud como tu calidad de vida, ¿ya? El sedentarismo, ¿no? Que estés ahí sentado todo el día, ¿no? Comiendo, ahí, leyendo tu libro y comiendo, leyendo tu libro y comiendo, ¿no? El consumo de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol, ¿no? Y otras drogas, el estrés también, ¿ya? Y, bueno, este, acá quiero agregar que la tristeza también es un estilo de vida negativo que puede afectar tanto la salud como la calidad de vida, ¿ya? Esto, les voy a dar un dato, lo pueden encontrar, este, ya, en el buscador más común, es el Google Académico, pueden tener, pueden poner tristeza, salud, calidad de vida. Y ustedes ahí van a, este, observar diversos artículos, ¿no? Que habla que la tristeza es un estilo de vida, este, estilo de vida negativo, ¿ya? Que va a afectar tanto la salud como la calidad de vida. Bien. ¿Y qué ejemplos de estilos de vida existen, no? O sea, de estilos de vida saludable, ¿ya? Bien. La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables va a radicar, radicar esencialmente en el compromiso individual y social, ¿no? Aquí interviene la famosa fuerza de voluntad, ¿no? Para los que decimos que vamos a ir a correr a las 5 de la mañana y no nos levantamos, ¿no? Pero, un dato acá es que nosotros formamos un hábito en 21 días. Entonces, si nosotros los 21 días salimos a correr, el día 22 ya no nos va a costar tanto trabajo. Nos vamos a levantar en una. Vamos a correr, ¿no? Pero para llegar a ese día 22 vamos a tener que tener una fuerza de voluntad enorme. ¿Ya, chicos? Ya. Y a su derecha, a mi derecha, vamos a ver lo que son algunos estilos de vida saludable, ¿no? Es una dieta balanceada, tener acceso a una vida social, a salud también, brindar afecto, mantener la interacción social y familiar, ¿no? Eh, practicar algún hobby, entre otras cosas, ¿ya? Esos ejemplos de vida saludable existen, ¿ya? Ahora, nosotros acá también debemos recordar que la actividad física es muy, muy importante, ¿ya? Y es la clave para un envejecimiento mucho más pequeño, ¿ya? Es más, las personas mayores que son activas físicamente tienen una menor probabilidad de que desarrollar problemas de obesidad, depresión arterial elevada, de osteoporosis, de diabetes, de depresión y de cáncer de colo. Pero además de todo lo que yo les acabo de mencionar, hay muchas pruebas científicas que demuestran los beneficios de una actividad física regular, entre las cuales, ¿qué podemos encontrar, no? Mejora el estado de ánimo, ayuda a reducir el estrés, ayuda a lograr y mantener un peso adecuado de una persona, reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardíaca o si la tiene, este, de tener complicaciones, por ejemplo, ¿ya? Y así tiene varios, este, puntitos de cuán importante es realizar actividad física, ¿ya? Es lo que les vengo diciendo prácticamente desde que he empezado esta pequeña charla, ¿ya? Bien, ¿y qué influencia va a tener la alimentación en un estilo de vida saludable, no? Bien, para mantener un peso corporal adecuado va a ser importante para la salud, ya que el sobrepeso, la obesidad, van a estar asociados a un mayor riesgo de diabetes, ¿no? De enfermedades cardiovasculares, ustedes ya saben, ¿no? Con la arteriosclerosis. Y, este, pueden peorar condiciones preexistentes como la artritis, ¿no? Y del mismo modo debe tener un bajo control de peso, también constituye un factor de riesgo de muerte y de pérdida funcional, ¿ya? O sea, nosotros no podemos estar ni muy subidos de peso ni muy delgados, o sea, tenemos que estar dentro de nuestro índice de masa corporal, de acuerdo a tu talla, ¿ya? A tu peso talla. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Una de las primeras sugerencias es lo que concierne a la frecuencia y a la calidad de alimentación, ¿no? Se dice que se debe de consumir pequeñas comidas, unas cinco veces al día, siendo el almuerzo el plato principal del día, ¿ya? Los alimentos deben ser parte de la vida diaria, van a ser las frutas, los vegetales, ¿no? Que solo, solamente los jugos naturales o frutas o también combinados, como por ejemplo las ensaladas, ¿no? Deben estar presentes en cada una de las cinco comidas diarias. Asimismo, también, por ejemplo, las legumbres y el arroz, por el alto contenido de fibras y de nutrientes vegetales que contienen, ¿no? Los cereales integrales, por ejemplo, el maíz, el pan integral y otros como la avena y el trigo, que son una gran fuente de vitaminas y también de fibra, ¿ya, chicos? Pero esto de acá lo vamos a ver mejor en esta imagen. El plato para comer saludable, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos rescatar de acá? Por ejemplo, ¿no? Bueno, experiencia personal es que a mí, por ejemplo, el aceite de oliva no me gusta. Prefiero utilizar el de girasol, ¿no? Ustedes, ¿qué aceite aparte del normal han probado y cuál les agrada y cuál no les desagrada? ¿No? Las frutas, la proteína saludable, los granos integrales, quizá había mencionado, y los vegetales todos los días, ¿no? Pero dentro de los alimentos que son fuertes en la proteína tenemos el pescado, por ejemplo, ¿no? La mayoría sabe que el pescado tiene un montón de proteínas, pero tiene muy poca grasa, ¿no? Ahora, ¿pero qué alimentos no se recomienda ingerir o no recomendamos ingerir? Son aquellos que tengan una gran cantidad de azúcar, como los queques, helados, caramelos. Asimismo, aquellos que tienen mucha grasa como la mantequilla, ¿no? La repostería, la manteca u otros alimentos que han sido fritos en abundante aceite, como por ejemplo, las papas fritas, ¿ya? Es por eso que dentro del plato para comer saludable las papas fritas no van a contar, ¿ya? Y en aceites pues va a haber siempre su límite, ¿no? Este, va a tener, por ejemplo, en la margarina va a haber un límite, ¿no? Y hay que tratar de evitar, este, las grasas trans, como por ejemplo el aceite de palma, ¿ya? Se pueden tomar té o café, de preferencia sin azúcar o con un poquito nada más, un súper, 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 súper poquito, ¿ya? Y recuerden también el pescado, lo que les mencioné, ¿no? Bastantes proteínas y poca grasa, ¿ya? Bien, chicos, eso sería todo. Sí, si alguno de ustedes tiene, este, alguna pregunta, alguna sugerencia o algo que quieran decirme, ahí les vuelvo a presentar. Ese es mi correo, mi número de móvil, me pueden consultar, todo chévere. Ya, chicos, cuídense, nos vemos en otra oportunidad. Chao.